La dirigente social Nelly Paniza fue reconocida por el Senado de la Nación por su labor en la ciudad de Bariloche al crear una escuela en el barrio Los Viveros. Ella recibió esta distinción denominada Domingo Faustino Sarmiento por su trabajo social. Hoy vamos a conocer la historia de Nelly Paniza. Ella es una luchadora de aquí, de San Carlos de Bariloche, que trabaja mucho por los barrios de la ciudad. Tiene 88 años y hoy recibió un premio al mérito del Senado de la Nación, el premio Domingo Faustino Sarmiento. Y nace por un pedido del barrio. Vinimos al barrio en el año 90. Nosotros acá preguntamos qué precisaban y nos dijeron una escuela. Y nosotros acá íbamos a hacer un hogar de día. Entonces cambiamos el plano e hicimos la escuela. Y este reconocimiento te llena un poco el alma, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, por supuesto. A través de la Asociación Aldea Infantil, hace más de 20 años que viene luchando y tratando de construir esta escuela, la Escuela El Cailén, aquí en los barrios más alejados de la ciudad de Bariloche. Esta es una escuela que es muy necesaria en el barrio y sobre todo es muy necesaria para los tiempos que vivimos. Nosotros trabajamos siempre en equipo con maestros. Yo lo destaco todo el tiempo porque sin los maestros no hubiésemos podido nunca llegar a donde se llegó. Es la única institución educativa junto con el jardín maternal que se encuentra hoy actualmente funcionando. Lo cual, digamos, por ahora es la única posibilidad que tienen ellos de recibir, digamos, no solo educación sino algún tipo de contención en relación a las necesidades que actualmente están atravesando. Y bueno, Nelly, sin duda, en estos momentos donde pareciera que hay una crisis de valores, Nelly representa el faro que nos debe guiar de una persona que, bueno, que a su edad, 88 años, a Nelly no le gusta mucho que yo diga los años porque es coqueta, pero bueno, hay que decirlo porque ella podría estar en su casa cuidándose del frío, sin exponerse, tejiendo, como dijo hoy, pero está todos los días aquí al pie del cañón con frío, con lluvia, con viento, con nieve y es una de las artífices fundamentales para que esta obra hoy esté emplazada en un barrio de Bariloche. ¡Gracias!